Cáncer, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido a tu canal Tarot de Liza Oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura, vamos a pedirle a Dios que nos entregue tu mensaje, vamos a sujetar tu lectura para que Él nos vaya hablando y mostrando lo que quiere que sepas. Vamos a comenzar con el Tarot 8C y vamos a ir sacando tus cartas, Cáncer. Tu primera carta es la carta del juego. Por estos días o ya estás en una etapa o en un proceso de sentirte más ligera, más ligero, empezar a mostrar tal cual eres ante la sociedad, ante las personas. Viene un retiro o un descanso muy profundo en muchos de ustedes. No sé si te vas a salir de una situación difícil, de un trabajo. Se aproximan noticias muy alentadoras y muy agradables para ti, donde vas a sentir una libertad absoluta. Vas a comenzar a reír, a sonreír y mostrarle tu mejor sonrisa al mundo entero. No te vas a coartar más, demostrar si el día está contento para ti. O sea, si tienes un día bonito y feliz, lo vas a demostrar al máximo. Vas a contagiar con tu alegría y felicidad a mucha gente. Y también vas a estar iluminando y brillando donde quiera que vayas. Y lo que hagas vas a estar dando un brillo muy especial, una luminosidad que es auténtica, que es real, que no es falsa. Acá no vas a estar mostrando ningún tipo de careta, independiente que sea como un payasito pintado en su rostro. Eso simplemente habla de que has plasmado en tu rostro la felicidad y colores que dan vida porque estás saliendo o vas a salir de una situación difícil, de una situación que te costó mucho dejar. Y de hecho tú decías muchas veces, esto es casi imposible. Tú sentías como un letargo, como que sentías que era peor que una enfermedad tener que estar en esa situación y no poder salir, no poder avanzar. Se te hizo largo el camino, pensaste que era para toda la vida ese dolor, ese duelo, esa desesperación, esa falta de oportunidades también que en algún momento se te cerraron muchas puertas. Y ahora comienza un proceso de caminar ligero, de mostrarte tal cual eres ante los demás, con mucha transparencia, con mucha dedicación, con mucha libertad y feliz. Lo más importante, cáncer, es que vas a estar transmitiendo mucha alegría y contagiando a mucha gente. Esto es algo que te lo ganaste, que lo mereces, que lo vas a disfrutar al máximo. Esto es algo que te viene a dar una libertad tan especial que yo siento que mucha gente va a querer sumarse a ti. Puedes pasar a ser un gran líder en este sentido porque mucha gente va a querer saber cuál es la receta, cómo lo hiciste. Si yo sabía que tú venías de una situación difícil y ahora te veo tan feliz, ¿qué pasó de un día a otro? ¿Esto cómo se dio? Lo que pasa es que cuando conectas con las cosas que ya tienes en ti, que te dan alegría, que son frescas, que son joviales, que no han perdido su esencia, descubres que esa mujer y que ese hombre que estaba siempre ahí, pero que no te habías dado cuenta, tú dices, yo lo quiero rescatar. Yo ya no quiero más exponerme o estar sumergida en situaciones difíciles. Si puedo estar mejor y yo misma, yo mismo puedo generar eso. Entonces, cuando te des cuenta de aquello, tomas la mejor decisión de tu vida y sí, probablemente cáncer sea de un día para otro. Sea muy rápido esto. Es como ir por la calle y darse cuenta que hay un niño abandonado, solo, triste, sin ropa prácticamente y con hambre. Uno no va a pasar desapercibido y uno va a hacer algo por ese niño. Uno no lo va a abrigar, le va a dar de comer, va a preguntar de dónde es, va a tratar de ayudarlo, de dejarlo en una casa, que lo acojan bien, que lo cuiden, no sé, o te lo llevas a tu propia casa hasta que encuentres a su familia. Haces algo, harías algo por ese niño. Asimismo te va a pasar contigo. Cuando tú veas que te abandonaste en algún momento, que te dejaste estar, que ya no te estás cuidando como antes, que ya estás viendo algo que, wow, estoy muy abandonada, estoy muy abandonado, me abandoné, tú vas a decir, no, yo aquí a esta niña, a este niño, yo lo abrazo, yo lo recojo y yo lo restauro. Por eso yo siento que cuando te halles a ti mismo, tú vas a decir, no, yo de aquí te saco. Y tú misma, tú mismo vas a sacar esa fuerza. Vamos con la siguiente carta para cáncer. Vamos a ver el complemento de la carta del juego. Esto trae mucha acción, mucha libertad, mucha decisión, mucha fuerza, mucho coraje. Las ganas de hacer las cosas bien, darte lo mejor, inspirarte quizás en grandes líderes connotados para tú también seguir, no los mismos pasos, pero sacar de ahí información o motivación para tú hacer también contigo. Confianza es tu siguiente carta. Esta carta no tan solo te anima a confiar en ti, sino también a confiar en quién va a estar viendo esa caída libre, por así decirlo. Que en el fondo es confiar en que hay algo mejor, que hay algo bueno, que hay algo que puedes decir, sí, aquí me puedo refugiar, aquí puedo estar. Esta confianza pasa primero por ti, por ti misma, por ti mismo. Y es como lanzarte a una vida teniendo confianza en ti para luego poder confiar en los demás. Caminaste por mucho tiempo con muchas depresiones, nostalgias, temores, miedo, pero ahora como vas a estar en esta etapa, como todo lo que ya se dijo en la carta del juego, eso es la base para tú poder confiar en todo lo nuevo que venga. Si tuviste en el pasado una mala experiencia amorosa, ahora vas a tener esa libertad, esa confianza, esa autoestima, ese saber de que tú ya no te vuelves a abandonar y que haces un compromiso contigo, que no te vas a volver a lastimar, que no te vas a hacer daño. En el fondo, después tú vas a confiar en esa nueva relación de pareja, haciendo un borrón y cuenta nueva, sin traer ninguna marca, ninguna herida del pasado, ninguna maña, ninguna actitud del pasado, sino que ahora de esta nueva persona que se va a formar con valores, con fuerza, con autoestima, con seguridad, también va a estar esa confianza. Esa confianza en ti como para decir, sí, le voy a dar la oportunidad a esta persona, voy a confiar porque yo ya confío en mí y sé que no me voy a abandonar. Esa es la clave, cáncer. La clave está en que tú te comprometas contigo que no te vuelves a hacer daño, que no te vuelves a abandonar o que no dejas pasar tantos años, porque esto fue de años de lo que vas a salir o lo que está saliendo y que ya no vas a estar más sumergiéndote en tanto dolor si tú misma o tú mismo puedes tomar la decisión en un día, en un segundo, en una hora y decir, ya no más, se terminó el dolor. Hay cosas también, cáncer, que vas a tener que conversarlas con tu entorno porque siento que también te vas a dar cuenta de las cosas que no te gustan que hablan contigo. Cuando tú te recoges, cuando tú te apoyas, cuando te levantas, también vas a ver que hay ciertas heridas que no dependen de ti o que no te las hiciste tú, sino que también abusaron de ti en algún momento y de lo que ya venías viviendo alguien, abusó de eso y también te hizo heridas sobre la que ya tenías. Entonces hay cosas donde tú vas a decir, ok, esto yo no quiero. Entonces vas a comenzar a decir a los demás, mira, tu actitud quizá en un lugar reservado, los dos conversando no me gustó y te pido que la próxima vez tengas más cuidado. Hay temas que no voy a tratar en la mesa o no me gusta ese tipo de broma. No sé, poner como esos puntos sobre las IES. También eso va a ser parte de una confianza de cáncer. Va a ser como esa confianza de autoestima, de confiar en ti y decir, ok, tengo también el derecho de pedir respeto. Si yo estoy en un proceso de cuidarme, respetarme, de un autocuidado, de lujo, voy a exigir lo mismo. Con buenos modales, con buenas palabras, se puede pedir. Vamos con la siguiente carta. Ok, se dio vuelta la carta de la inocencia. Esta carta es muy hermosa porque nos enseña a ser felices con lo más simple de la vida, de estar en una etapa de madurez, de mirar cómo viven quizás ahora los adultos mayores, de rescatar un poco el aprendizaje de otro, de ser felices, no sé, por una puesta de sol, porque hoy salió el sol y ayer llovió mucho, hoy tengo la oportunidad de tener lluvia después de tantos días de calor, o estar nublado. Entonces es como disfrutar porque pasó una paloma blanca, porque pasó una mariposa, de cosas muy simples. De la sencillez de la vida vas a sacar la riqueza más importante para tu vida. Y esto trae mucha conciencia de tu parte y también como que se va a expandir, no tan solo la conciencia, sino también tu espiritualidad. El conectar con la naturaleza, el conectar con las cosas simples de la vida, te va a permitir permanecer en una línea de tiempo con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y este proceso de restauración de cáncer, que lo va a hacer prácticamente autodidacta, como que tú mismo vas a ir encontrando las herramientas, vas a ir viendo cómo vas avanzando y vas viendo qué otra cosa más tienes que hacer por ti. Siento que te vas a dar los mejores regalos de la vida. Y esto no pasa por comprarte una cartera de Luis Butón, ni Gucci, ni nada de eso. Esto pasa por darte los mejores regalos de la vida, como comer tu plato favorito, ir a ese restaurante que tanto miraste por mucho tiempo y querías comer ese plato, de ir a un spa, de ir a hacerte un regalo, no sé, de que te hagan un masaje corporal, ir a la peluquería, hacerte un look nuevo, hacerte regalos que en el fondo son sencillos, de los cuales no lo habías hecho antes o no habías conectado con esta nueva esencia. Que es tu esencia, que siempre estuvo, pero ahora está despierta, está activa, está en acción. Entonces vas a estar disfrutando de cosas maravillosas, de las cosas simples de la vida. Vamos con una carta más, cáncer. ¡Wow! Salí la carta de la culpa. Ok, esta carta tiene mucha información y la primera es lo siguiente. Hay cosas, cáncer, que tú tuviste que vivir y sufrir mucho, sobre todo en el tema de autoestima, no porque tú hayas querido vivir esa baja autoestima. Lo que veo a través de la carta de la culpa es que muchos de ustedes fueron cargados con una situación donde tú no fuiste culpable, pero te hicieron sentir culpable. Y esto no tan solo ha pasado en tu etapa adulta, esto también pasó en tu infancia. Esto está ligado a la imagen materna. No todos, pero algunas personas de cáncer sufrieron lamentablemente un maltrato psicológico de parte de la mamá o la mamá te marcó, o una mujer, yo siento que fue una mujer, te marcó mucho con no valorar tu cuerpo, no valorar tu imagen, perjudicó mucho la autoestima, te hizo creer cosas que no eran. Y también veo diálogos y discusiones de un adolescente con su mamá diciendo la mamá a la hija que por culpa de ella tuvo que quedarse con su papá mucho tiempo y sufrió con el papá por ella darle un papá, una imagen paterna, pero ella se sacrificó. Entonces en el fondo te culpaba a ti de que todo lo que vivió fue por darte, entre comillas, ese mejor pasar a ti con tu papá. Hay una carga desbordada, injusta, que cayó sobre ti en algún momento y te hicieron responsable de algo que tú no eras responsable. En primer lugar eras muy pequeña o pequeño. En segundo lugar, tú no tenías en ese minuto la edad suficiente como para tomar decisiones y no podías decir ni por tu mamá y eso fue una decisión de ella. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Ella no se hizo responsable, o esta mujer en general, no se hizo responsable de su decisión y te responsabilizó a ti. Y eso generó una culpa en ti. Una culpa psicológica, una culpa emocional, una culpa física, que en el fondo en algún momento quizás hasta maltrataste tu cuerpo por todo lo que viviste con esta mujer, pudo ser quien te crió, como pudo haber sido tu mamá o una mujer en general. A ti se te responsabilizó de decisiones o acciones de otras personas que no tenían nada que ver con tu decisión. Yo siento que esto viene desde muy chica. Y otra cosa más, que esto es para otras personas quizás que les pueda hacer sentido, veo otra culpa, que esto ya fue desde el vientre. Vamos a estar haciendo una terapia para eso también en la hipnosis, que me lo han mostrado. Y es cuando la mamá, cuando está embarazada, a veces por el hecho que le está pasando, no sé, se está separando, el marido le fue infiel durante el embarazo, desea muchas veces que el hijo no nazca o dice, bueno, por este hijo yo me voy a tener que quedar con este hombre porque en este minuto no tengo quien me mantenga y voy a tener que aguantar esta situación. Entonces, hay algo ahí que surgió o en el vientre materno o cuando ya eras un adolescente o ya entendías un poco lo que mamá te estaba expresando y en el fondo te responsabilizó de algo o una mujer muy descriteriado en su juicio, que quizás no era ni tu mamá, sino que fue otra familiar, te hizo a ti sentirte culpable diciéndote o contándote una historia diciendo que mira, por tu culpa tu mamá tuvo que aguantar todo esto. Si tú no hubieses existido, tu mamá nunca hubiese aguantado esto. Ese tipo de juicio tan malvado, tan cruel fue el que vivió una o algunas personas de... Ah, voy a sacar una carta más. De cáncer. Vamos a ver qué más sigue después de esta culpabilidad. Necesitamos una carta más. Ok. Salió la carta de plenitud. Mira lo que viene para ti. Plenitud. Es avanzar y dejar atrás todo un daño, florecer, saber que ahora vas a brillar y que vas a ir con todo hacia adelante dejando atrás todo un pasado doloroso y sintiéndote única, bendecida y plena, pleno, hombre y mujer de cáncer en su totalidad. Sabiendo que esa belleza y esa esencia está en ti que la vas a cuidar y en esto te vas a transformar en esta hermosa plenitud. Hermoso, me encantó el sello de tu tirada. Vamos con un ángel de la abundancia, cáncer. Vamos a ver qué te dice esta carta. Dice suprimir los obstáculos y los bloqueos. Tu buen trabajo personal y tu transformación a una energía positiva han superado los obstáculos anteriores y eliminado los bloqueos. Ahora experimentarás que tus proyectos progresan y avanzan. Permaneces centrado en la gratitud para asegurar que tu flujo de abundancia continúa. ¡Qué hermoso! Vamos con el número 24 del libro El espejismo de la luz en la tierra y Dios te dice así. Transmutar. Cambias de pasillo, cambias de ruta, cambias de color tu espíritu. Llegó la hora de despedirte de la oscuridad porque has alcanzado un entendimiento lleno de sabiduría. Por eso cambias de ruta y te diriges al panteón a votar y a enterrar tu vieja vida para dar paso a la nueva. Este panteón es un lugar que tú escogerás para despedirte de tu vieja vida e irás a otro lugar a dar la bienvenida a lo nuevo. ¡Has transmutado todo tu ser! ¡Wow! ¡Qué promesa tan poderosa te ha entregado Dios el día de hoy! Si hoy estabas triste, si estabas un poquito ahí angustiada, te sentías sola o solo, esta lectura va para ti con mucho amor y cariño. Y además va dedicada a Andrea Molina que es una amiga, hermana, prima que la amo y la adoro. Así es que para ti va dedicada esta lectura. Espero que la hayas visto. ¡Que estén muy bien! Un besito grande para todos. ¡Chao, chao!